Señor, Señor Jesús Llegué hasta tu presencia mi clamor Brota de mis labios tu canción Canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús Sea conmigo tu mano para ayudarme De ti anhelo la salvación Viva mi alma para alabarte Mírame, ando errante Ven, en busca de tu siervo Ven, Señor Jesús Ven, que yo sin ti me pierdo Ven, Señor Jesús Llegué hasta tu presencia mi clamor Brota de mis labios tu canción Canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús Sea conmigo tu mano para ayudarme De ti anhelo la salvación Viva mi alma para alabarte Ven, mírame, mírame, ando errante Ven, en busca de tu siervo Ven, Señor Jesús Ven, que yo sin ti me pierdo Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús